Vamos a indicarles el proceso para identificar los fallos en este equipo. Como ustedes ven, la tecla fallo en el teclado está parpareando, generalmente se queda encendida. Cuando tenemos esta indicación, lo que tenemos que hacer es digitar la tecla fallo que está prendida. Fallo o TRL en algunos teclados. Como ustedes ven, al digitar la tecla fallo, se queda encendido el foco número 1. El foco número 2 y el foco número 8. El 1 significa que el equipo tiene un problema de batería. El 2 significa que el equipo está sin energía eléctrica de la red. Y el 8 significa que la hora interna del sistema está desigualada. Tenemos que corregir todas esas anomalías para que la luz de fallo deje de parpadear. Una vez hecho esa revisión, digitamos la tecla fallo otra vez. El sistema está en el estado normal de funcionamiento. Vamos a repetir nuevamente. Si la luz de fallo está encendida, digitamos la tecla fallo o TRL en algunos teclados. Visualizamos los números que se encienden. En este caso se enciende el 1, que significa que la batería tiene algún problema o está desconectada. El 2, que el sistema está sin energía eléctrica. Y el 8, que está la hora interna del sistema desigual. Una vez que revisamos los fallos, seleccionamos la tecla fallo nuevamente y la luz seguirá parpadeando mientras no corrijamos las novedades que se dijo anteriormente.